Bueno, acá estamos arrancando la segunda hora Siguen nuestros compañeros Augusto y Martín Costa Sí, ¿qué quiere usted? Perdón Augusto, pero acá llegó un compañero que no sé por qué quiere meterse Está muy largo esto acá, ya está Yo creo que hay que redondear el tema Hay que redondear un poquito, ya terminó esto, ¿no? Ya está, ¿no? Qué milagro ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va a estar acá hablando de...? En serio, cortémosla hay que hablar de más grande ¿Cómo forma River? No, 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 la formación no Hoy lo vi activo, Arrur, hoy estuve ahí en... Manejo todo, manejo todo En la presentación del esposo de la camiseta Manejo todo, decilo vos si lo digo yo, ¿no? No, no digo que maneja todo, pero te lo digo de acá Hoy podés responderle al gusto ya que te hizo este Quiro Retruco Podés responderle, tengo la formación Sí, Marcelo no paró nada todavía No hay a gusto formación Pero si para tampoco se entera, sí Nos enteramos de todo Venecero, ¿cuánto te cuesta para redondear? Ya está, Alice, esto ya está, ¿no? Cocinado, ¿no? Pará, te llamaste, Costa también te quiere agregar Martín, a ver ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué placer? Bien, Sebas, le levantaron la sanción a Díaz y vuelve el sábado, el domingo ¿El qué? La sanción de Díaz, o estaba, ¿qué era lesión? ¿Vos dijiste que era lesión o era sanción? Pablo A Pablo Díaz A Pablo Díaz A Pablo Díaz, estaba lesionado Pablo Díaz está lesionado No te creen, Sebas Pero yo te digo Que se dediquen a hablar del club La lesión de Díaz no le impedía jugar Y al técnico de River le molestó alguna situación que se dio con Díaz Ajá Entonces, como tiene mucho carácter el técnico de River Ajá Lo fue hizo dos partidos Mirá, mirá, bueno ¿Sabés que el cuerpo técnico dice otra cosa? Porque Ah, está bien, está bien, está bien Está muy bien Bueno, no quiero este enfrentamiento ¿Sabés lo que pasa? Que yo no oculto nada acá Si hay alguien que contó las verdades siempre acá fui yo Lesiones, cosas que fueron pasando ¿Ustedes se olvidan que las deudas que hubo en River El único que hablaba era yo? ¿O no? ¿O ellos se olvidan de eso? Dale, contá Ahora hay pocas Ahora se las bajaron ¿Cuál es el equipo, Rour? No paro nada Pero ¿qué querés? Que yo no voy a inventar Si algo no me caracteriza es inventar Yo te quiero decir que no hay tridente ofensivo No hay tridente ofensivo Ese es el título No hay tridente Ni Solari, ni Miguel, ni Beltrán Para mí va a los tres, ya está ¡Epa! No Están desacreditando todo lo que dice Seba y así no va A Borja ya le decimos Miguel Por lo que me dijo un jugador de Río recién Juegan Borja y Beltrán ¿Borja y Beltrán juntos? Ajá Entonces si le decías Rouré algo parecido Bueno Para mí no van a jugar los dos juntos Para mí no Para mí solo van a jugar los dos juntos en algunos ratos de algunos partidos Si son momentos puntuales Para mí va a seguir jugando con un solo nueve Pero bueno Y para mí Beltrán no lo va a sacar No, no, por eso no lo puede No lo puede sacar Bueno, pero Después Y hay más Porque hay nota con el presidente de River Ah, hay nota con el presidente de River Ahí está Y además Seguimos recorriendo el Monumental Qué divino está, eh Tenés que ir a ver un buen estadio, Costa, eh La verdad Querés ir a ver fútbol, un buen estadio Te invito al Monumental A vos, a vos Ya está, ya está Está presumiendo demasiado No, no, no No era la idea La verdad Bueno, listo Retírese, retírese Váyase con Ojea Vamos redondeando, Augusto Vamos Listo, ya está, ya está Bueno Vamos a hablar Va a hablar el señor Sebastián Errull Yo te digo sinceramente Sí, señor A mí me parece Y no sé qué dicen ustedes Que Borja y Beltrán Solamente en algunas circunstancias de partido Los vamos a ver juntos Y me da esa sensación A partir de la rapidez En la venta de Brian Romero Porque eso a mí me da la sensación Indica que Gallardo no teme Si bien Romero no estaba demasiado aceitado y afianzado No teme no tener una alternativa Porque él considera que es uno adentro, el otro afuera Después todos los demás son por afuera de lo que es el número nueve Es que apareció un hombre que cambió esto, que es Solari Claro, bueno Solari está por afuera Barco está por afuera Yo creo que hasta Matías Suárez también es un delantero más acompañante de un nueve Que el propio nueve Entonces, en mi análisis En mi fantasioso análisis Va Beltrán adentro por ahora Y si no puede ir Borja por adentro Y en algún momento juntos Pero no lo que él tiene como equipo ideal Borja y Beltrán Tiene un problema ese razonamiento Yo coincido con vos A priori la idea de Gallardo no va de la mano de esos dos Estaba tan bien Estaba bien, Diego Estaba bien Yo vi que los había dejado en silencio Te voy a escupir un poquito del asado No, lo sabés bien Porque vos jugaste al fútbol No, basta con eso Vos jugaste al fútbol Aparte fue un nueve de primera clase Un nueve de primera clase Y me apoya Un nueve goleado Un fútbol y clase Ya ahí creo que me estás cargando Quiero decirte algo Ni yo digo eso Los nueve tienen la prepotencia del gol Y si vos pones a... En este momento jugaría a Beltrán Y esperaría a Borja Pues tenés la chance de hacerlo esperar Porque por ahí físicamente no está al 100 Y porque Beltrán está bien Beltrán no sale de alguna manera Y Beltrán hace goles y no lo puede sacar Y vos lo ponés los últimos 30 a Borja O lo ponés, o Beltrán, no sé X5 amarilla O probás a Beltrán a Borja en Copa Argentina O lo que sea Y Borja hace goles Vos crees que es tan fácil elegir a uno Y privarte del gol Y sentar en el banco a los goles del otro No estoy tan seguro Pero lo puede trabajar Gallardo Pues bueno, a eso voy yo Es más fácil que Gallardo Los trabaje y los incluye de alguna manera los dos Y yo dije Todo con la prepotencia de los goles El otro día también Que por el rato que jugaron juntos Se complementaron muy bien en poco tiempo Además Y ya jugó River con un esquema Con dos centrodelanteros Ahora, obviamente que la elección final Va a ser de Gallardo Dependiendo de cómo los vea A Juan 4-1-3-2 Gallardo Pero cuáles fueron los dos delanteros Y ayudame Ceba Pero Prato en su momento Con Borré O mismo Prato Suárez O mismo Prato Álvarez Yo repito Prato Suárez Para mí Suárez no es Suárez juega a la práctica Para mí Suárez es Acompañante de punta No es extremo Pero es ese delantero que yo digo Como de andar y bel Como de vértice de área Más que centro Es, repito Una imaginación que yo tengo De puntos de partida Lo tengo en muchos momentos A Suárez Contra la raya Y recibiendo siempre Bien perfilado Para meterse para el medio Para diagonal No lo tengo Recibiendo Habitualmente Entre los dos centrales Rebotando También hay puntos Hay puntos intermedios También Que puede ser que sirva Para momentos del partido Pero sabes que Estás en desventaja Lo por el saludo Partido resuelto Lo por el saludo Bueno eso también puede ser Por eso digo Que me parece Que también lo de Brian Romero Puede acelerarse Porque él En su imaginario natural Tiene a uno adentro Eso ya implica Que Borja o Beltrán Van a ir al banco De los suplentes Y tiene la posibilidad De la renovación Y hay otra cosa Que algo me dijeron Del cuerpo técnico Es Tenés mucho volante Y más con salario Y de buen pie Demasiado con de buen pie Entonces aprovechar Pero no todos rindieron Esperame ¿Cómo salió campeón Río El año pasado? ¿Con qué esquema? Con un punta Un solo delantero Y Rolay se la acompañando Bueno también tenemos que decir Que Un solo delantero Y les sobró Para el fútbol argentino Pero les sobró La excelencia De Julián Álvarez En un nivel De astronauta Y Enzo Fernández Como un volante con gol También fantástico No siempre se encuentran Esos rendimientos Tan tan importantes A veces no tener Ese volante con gol Incluso De ese mismo esquema Con el que salió campeón Cuando lo utilizó este año No diría No fue tan efectivo Lo que se va a tener El año pasado Tuvo un palavecino De un nivel altísimo Y lo está recuperando Y ahora tenés Barco de la Cruz Solari Tenés abundancia Si querés Solari No juega habitualmente Pero puede jugar De media punta Que rápido pasa todo Pero puede pasar así también ¿Cuánto pagó River Por Borja? 8 millones de dólares ¿Cuánto laburó River Para llevarse a Borja? ¿Cuánta negociación? Hubo tironeo Con el Palmeira Con el equipo colombiano Y ahora yo soy tesorero de River Yo sé que Gallardo Así deshace Yo soy tesorero de River Escuchame una cosa Vos vas a jugar con Beltrán De nueve titulares Y vas a sentar A este muchacho Vos pensás que eso No, en River no pasa Te aseguro que no pasa Y ahora va a decir Vos tenés que pensar al revés Vos tenés que pensar al revés Que a Beltrán A este paso Lo vas a vender En siete, ocho También fue una novela Lo de Beltrán Sí, es cierto Si es cierto Que hubo algún cuestionamiento Diciendo Che, poné a lo que traemos Pero no se lo van a decir a Gallardo No, le hice nada Interno, sí Se comenta ¿Y cómo lo vas a comentar? Ahora, ¿cuál es el esquema Que va a usar River Finalmente? Yo creo que va a jugar Con un punta Pero va a ser 4-3-3 Yo creo que 4-1-3-2 4-1-3-2 Sí, con un media punta No, ponele un barco Un barco Ponele barco Beltrán De la cruz Beltrán Yo creo que con tres puntas Y me dicen Por eso dije El tridente no ¿Va a jugar barco Y no va a jugar barco Yo no veo el tridente Porque se descompensa el equipo ¿Va a jugar barco Y no va a jugar barco Para meter la diagonal Con barco hacia adentro Yo tengo una pregunta Los laterales ¿Cómo andan de marca este año? Este semestre Clojos Bueno Entonces yo no veo el tridente No lo veo Y eso es lo que a mí me dicen Él tiene una Una necesidad Me parece a mí De trabajo Para lograr coordinar Porque yo creo que en este momento Simón es un jugador titular Sí, está bárbaro Simón Y Solari empieza como Prepotentemente a decir Yo también en este sector Hago diferencia Me parece que ahí va a tener que lograr La combinación De la no superposición De uno que es 87 Y uno que puede ser 78 Porque el que es 7 Te arranca uno metro más para atrás El que es un natural 8 Termina muchas veces En el costado del extremo Va a tener que lograr ahí Una combinación Porque ahora Simón Cada vez que recibe la pelota O cada vez que puede progresar Va a encontrar uno que Si juega con él de entrada Va a encontrar uno Que lo tiene 10 metros más adelante Sí Y ahí está el problema Bueno Y ahí está el problema El problema de la abundancia ¿No? Para el Bajo Flores Cualquiera Lindo No pero Pero yo te digo algo Más allá de que River pagó Porque muchos se fijan En cuánto pagó River por Solar Y 5 millones de dólares Yo digo No se fija tanto el cuerpo técnico En eso Aunque parezca mentira Si Simón es parte De un engranaje Que le sirve Y anda bárbaro Tiene 20 años Y juega bárbaro Yo hoy no lo veo que salga De ninguna manera Simón Para mí El 9 de River es Borja No es Beltrán El 9 de River es Borja ¿Usted entiende Que hoy no puede salir Beltrán? Yo tengo una pregunta Pero no te lo digo Para este domingo Yo te digo el fin de la película Disculpame Beltrán hace un laburo Que Borja no puede hacer El laburo del desgaste De la presión Lo que vos quieras ¿Qué es lo que más Acarriza a los 5 de River? Mirá que es la pasión Dos partidos sin goles Eso Escuchá lo que dice Marce Tenés razón Dos partidos sin goles De Beltrán Para mí también El 9 de Borja Se impone por peso específico Bueno es lo que dijimos La presencia de Borja Lo que hace con Beltrán Es casi extinguirle Su margen de error Se puede imponer a la larga Porque está esa águila morena Sentada en el banco Eso Discutamos que es a la larga Por ahí no ponemos de acuerdo Yo creo que se está bien imponiendo ¿Puede ser dos partidos? No, no, no Estoy liando la película el doctor Ahora no Sí, pero lo bueno es que Si el entrante tiene dos partidos malos Se impone Lo bueno es que tiene Unas variantes impresionantes Y yo creo que va a seguir jugando Con un punta Por ejemplo El otro Lleva 0-0 En Mar del Plata Hay que ampliarle el partido Hay que meter uno 0-0 Bueno Metió lo que tenía que meter Y le rompió el 0 al Docibi No, no Habló Jorge hoy Jorge Brito El presidente de River Porque para él es Marcelo Marcelo Jorge ¿Qué dijo Jorge? Primero Porque estuvimos recorriendo El Monumental Impresionante Voy a ampliar Habla sobre los colores Ahí está, mirá Con la O extendida Jorge Bueno Hablamos sobre El color que va a tener El Monumental No va a ser rojo y blanco Va a ser gris Azul y amarillo No 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 ¿Va a ser qué? No, no, no ¿Va a ser gris? ¿Va a ser gris? ¿Va a ser más barata la pintura? ¿Por qué gris? Bueno, para, para Escucha al presidente Después las preguntas nuestras Escucha al presidente Por favor ¿Cómo fue que se tomó la decisión? Y si son conscientes Que por ahí es el costo más alto A nivel mediático O de los hinchas Que pueden llegar a criticar Somos totalmente conscientes Y somos de De escuchar al hincha Pero hay cuestiones Que tienen que ver Con cuestiones técnicas Y uno debe escuchar A los entendidos Y uno debe también ver Hacia dónde va el mundo Todos los nuevos estadios Del mundo Están haciéndose en colores En colores oscuros En gris En azul Y en este caso El gris es un color Que tiene que ver con rigor también No es el color Que hoy tiene el estadio Pero cuando uno Escucha a los entendidos Cuando hablan de por qué El rojo no es un color recomendable Tiene que ver con que Las butacas O el color rojo En estadios que no tienen techo Y están expuestos A la lluvia y al sol En muy pocos años El cerro rojo se convierte En rosa Y algo parecido ocurre Con el blanco En el cual Las manchas Del mismo calzado O el negro Viven ensuciando el blanco Y son colores que De ninguna manera Nos recomendaron Ninguno de los principales proveedores Y esto Nos lo demostraron con hechos Mostrándolos Como anteriormente Lo mostramos En los principales Estadios nuevos del mundo Jorge yo te saco Un minuto de esto Y te lo que preguntar Si hay alguna posibilidad Usted dice que están Casi retirados del mercado ¿Va a posibilidad Que le voy a traer A un jugador más De aquí a fin De mercado europeo? A tu compañero Lo que le respondí Fue a partir De la idea de Brian Se abre un cupo A traer a una persona más En este momento No estamos trabajando Ni estamos puntualmente Buscando a nadie en particular Lo que implica Que si surgiera Una oportunidad De un jugador Que el técnico Considerara Apropiado para este momento No lo pudiéramos analizar Desde la dirigencia Para como hacemos siempre Si es compatible La necesidad de futbolística Con la capacidad económica Y financiera que tenemos Es llegar a un acuerdo Hoy no hay nada Nada concreto Ningún jugador Por el cual estemos trabajando ¿De la Cruz firma Después del 8 de agosto? De la Cruz Se manifestó él públicamente Como también lo ha hecho Creo que Francesco El día de ayer El día de ayer Después de reuniones Que han tenido Junto con Batañán Con su manager Yo también la he tenido En su momento Hace 30 días Viajamos a Uruguay Para reunirnos Con su representante Y somos totalmente optimistas De que el jugador En el mes de agosto Va a estar renovando Bueno, ahí estaba La palabra del Jorge De Jorge Jorge Brito Bueno, primero Lo que quiero decir es El color gris Tiene que ver Con la durabilidad Porque por ahí Rojo y blanco Que son los Obviamente históricos De River Estuvieron dando Vuelta los dirigentes De River Por Europa Vieron todo esto Y duran 15 años El color gris En las tribunas En las populares En las plateas Igual siempre hay que mantenerlo Y el otro dura menos Entonces Siempre hay que mantenerlo Porque si no El gris Después da viejo Viste Siempre hay que mantenerlo Va a haber distintivos Darimos también ¿Cuántos lugares hay en las populares? Están ahí al costadito Y cercano Bueno Por todas las instalaciones Todas las instalaciones nuevas Son 9.000 lugares más Muy bien Saca del medio 9.000 lugares más 72 a 81 Va a ser Pero eso recién en junio 24 Recién en junio 24 La inversión yo cuento Es de 40 millones de dólares 40 millones 40 millones de dólares En el Maracaná Entran 67.000 personas Así que mirá la diferencia Qué numerito, eh Acá te acordás Que en un momento Se dijo que había que reemplazar Bueno Primero todos los tablones Por supuesto Se fue haciendo paulatinamente La norma FIFA Claro Pero había que poner butacas En todas las canchas En todas las canchas No se hizo Bueno Tenemos que cerrar Le preguntamos a Brito Sobre el tema Si va a incorporar Alguien más Y Yo no sé si ustedes notaron Si hay que ver Técnico Para mí River Muy posiblemente Traigo un defensor Un defensor Un central Estos chicos que vos decís Lo van a revender en un futuro De 21 a 22 años Para mí alguno va a traer De aquí al 8 de agosto Porque ahora se fue Romero Y está lo de Enzo Fernández Río Puede traer dos jugadores De acá a 10 días Para mí algo va a pasar Si hay alguna oportunidad Algo va a traer Y lo otro que yo quiero contar Me parece Por lo que me contaron Enzo Pérez por Zuculini Para el domingo Y yo esperaría adelante Si juega a Barco O juega a De la Cruz Pero no creo que haya mucho cambio Pensando en Sarmiento Y lo último Después de la presentación del estadio Estuvimos No voy a nombrar la marca Del nuevo main sponsor De la camiseta Dani viste la camiseta Extraordinaria Hermosa La camiseta nueva Para variar hermosa Lo nombré yo Lo que sí yo digo Todos los hinchas Nos preguntan Se estrena el domingo Contra Independiente Ahí está Buenas de Saneda La próxima semana Porque Saneda Ha pasado Sebastián Aquí En Sacar del Medio No No Gracias por ver el video.